Muy buenas y bienvenidos a la tele mierda Chavales, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues lógicamente de el despido ahí improcedente de Valverde, sí, sí chavales, Valverde Pues sí chavales, vamos a hablar un poquito sobre el despido en el FC Barcelona de Valverde y de cómo se han ido llevando los últimos acontecimientos ahí en el FC Barcelona y lo enlazamos todo con lo que pasó a la noche en el chiringuito y lo enlazamos todo en qué tengo yo que opinar al respecto de todo esto, pero vamos a empezar ya, hay que ver chavales que sigo estando griposo, increíble, ¿eh? Nunca en mi vida había tenido una gripe y llevo más de una semana liado con el tema y de ahí este careto que tengo. Todo saltó ayer y se fue todo a ferir espárrago como una bomba y lanzado sobre Hiroshima cuando nadie se esperaba, de verdad, antes de empezar la Supercopa de España este pasado fin de semana, vosotros, algunos de vosotros culé me dirijo a todos vosotros, incluso a los que no son culés, alguien se imaginaba que la Supercopa iba a precipitar el despido de Ernesto Valverde en el Barcelona como entrenador del Barcelona, a que nadie se lo esperaba había ya muchas voces por ahí sobre todo desde el año pasado incluso que el Barcelona ganó la Liga y lleva dos años ganando la Liga increíblemente, incluso la Copa del Rey hace dos años, pero había por ahí voces que estaban diciendo que había que echar a Valverde, que no le gustaba como jugaba Valverde, que no le gustaba la forma que trataba el vestuario, que había fracasado tanto el Roma como el Liverpool en la final de la Copa del Rey del año pasado con el Valencia y ahora ya la gota que colmó el Barzo fue el otro día contra el Atlético Madrid entonces había ya muchos detractores de este personaje, pero yo sinceramente, en mi más foro interno no me imaginaba que una Supercopa de España iba a hacer que despidieran a este hombre es que es increíble, yo creo que en este país, los equipos grandes sobre todo no tienen paciencia están ahí, entrenadores, que están ganando títulos, que están llevando el equipo lo más lejos posible, que están haciendo todo lo que pueden con un vestuario que está lleno de estrellas y que hagan estas cosas de esa mala manera, porque no me digáis vosotros que eso ya podremos pasar a hablarlo en un segundo plano las maneras y las formas con que han despidido a Valverde con un escueto comunicado y ahí nos lavamos las manos como Poncio Pilato y ya te puedes buscar la vida yo creo que hay que tener un poquito de decoro un poquito de educación con una persona que ha estado con vosotros unos cuantos años y que no debe de largarse por la puerta de atrás como ha ocurrido encima que os ha dado títulos porque yo entiendo si un personaje, un entrenador en este caso no gana ni un título pues que vamos el equipo tiene que estar el cuerpo técnico el presidente toda la peña tiene que estar súper mosqueado porque se ha puesto una serie de objetivos y no los ha llegado a cumplir pero un tío que está ganando títulos en los últimos años que sí que yo creo que se ha quedado ahí marcado en toda la mente y de todo barcelonista esas eliminaciones tanto en Roma como digo y en Liverpool que es muy duro que hayan sido o remontadas que es muy duro todo eso pero tío entonces debería haber cogido Bartomeu y haberlo largado cuando lo eliminaron en Roma o cuando lo eliminaron en Liverpool pero no te lo esperes ahí dos añitos un añito más para ahora largarlo cuando pierde contra el Atlético de Madrid una supercopa que como todos decimos siempre es un chupito de temporada yo aquí creo que el punto importante y donde hay que poner siempre que yo siempre lo digo en los vídeos el punto importante es y son los jugadores es que aquí nadie pone el centro de atención en los jugadores cuando yo creo que son los principales protagonistas del fútbol para lo bueno y para lo malo o sea que el entrenador tiene parte de culpa sí ahí está ahí estamos de acuerdo pero es que los jugadores ¿qué pasa? el Barcelona como estamos diciendo desde hace mucho tiempo se ha acomodado en ponerle todos los balones detrás digamos todo el saco lleno de piedras detrás a Messi y Messi te salva 1, 2, 3, 4, 5 partidos pero Messi no te puede salvar todos los partidos de la temporada por muy bueno que sea no te puede salvar en momentos cumbre de la temporada que a lo mejor el tío llega más cansado a lo mejor no le salen las cosas porque a todo el mundo aunque Messi sea el mejor del mundo no a todo el mundo le salen todos los días bien las cosas algún día te entra algún fallo si no sería ahí un dios y el Barcelona no puede coger y tener siempre todas las expectativas y todas las esperanzas centradas en Messi entonces ¿qué ha pasado? que cuando Messi ha fallado en un partido clave o en dos partidos clave pues todo el mosqueo va con Valverde todas las broncas de todo el mundo los periódicos los periodistas las televisiones todo el mundo centrado en Valverde cuando no debería de ser así que Valverde tiene mucha culpa sí pero es que los futbolistas también tienen culpa o ¿qué pasa? con esos futbolistas que muchos de ellos me he referido a Messi porque es él ahí el top y los demás que no dan la cara ¿qué pasa? porque el otro día por ejemplo se me viene así un poquito a la mente tanto que se encumbra a Piqué que yo no entiendo por qué Piqué está tan encumbrado pero bueno os fijasteis y sobre todo me dirijo de nuevo a vosotros a los culés en el último gol del Atlético Madrid cómo metió el piececito en el medio del campo cuando un central tiene que ir a partir pierna ahí y metió el piececito como el que no quiere la cosa y en la contra del Atlético Madrid pues gol y eliminado o sea que hay que centrarse también en muchos futbolistas no solo en Valverde eso lo quería decir porque es que Dios lo quería decir con todos vosotros chavales que queréis que os digan después el alto poder que tiene el vestuario porque se ha filtrado en el chiringuito se filtró de que Messi había llamado a Xavi diciendo que los ayudaran Messi cogió el teléfono y dijo Xavi ayúdanos o sea que ya estaba pidiendo que se venga a entrenar a Barcelona que esa es otra también que ahora voy a pasar a decir todos los entrenadores que le han dicho no al Barcelona pero ahí ya Messi manda tanto que dijo que Xavi se viniera a entrenarlo cuando días antes al acabar la supercopa estaba diciendo que todos estamos con Valverde todos con Valverde pero vamos a ver es que son una cantidad de incongruencias mortales en este despido ahora cerré un año de última hora toda la directiva para alargar al entrenador y al poco tiempo ya está Kike Setién que por cierto es el nuevo entrenador del Barcelona ya estaba hospedado en un hotel del Barcelona o sea que todo esto estaba ya más que maqueado antes de toda esta parafenda que te han montado te mandan lo que iba a decir te mandan los emisarios allí a Qatar para entrevistarse con Xavi Xavi le dice que no que no entrena al Barcelona ahora mismo que no es el momento que tiene un contrato con el equipo qatarí y que ya vendrá en el futuro entonces llaman a Koeman llaman a Gabi Milito ya veis vosotros decirme que ha ganado Gabi Milito en el fútbol yo recuerdo que era el central del Zaragoza y el central del Barcelona pero que ha ganado Gabi Milito después también te llamaron ahora ya por último a Kike Setién pero antes querían meter al entrenador un tal Pimienta que es el entrenador así chavales si Pimienta se llama el hombre de apellido que era el entrenador y es el entrenador del finier del Barcelona lo que pasa es que por lo visto hay un directivo que dice que le ha puesto a dedo y que a Vidal no lo quiere y que tal y cual fijarse todas las cartas que se barajaron antes de coger y llamar a Kike Setién que ya el hombre por último ha tenido que decir que sí porque es que ya el Barcelona estaba tan desesperado en pillar un entrenador que ya las condiciones que dijera Kike Setién iba a decirle al Barcelona que sí del tirón está claro ahora a donde vamos Kike Setién el nuevo entrenador que puede aportar a este equipo barcelonista a este equipo culé que puede aportar en los 6 meses que quedan de temporada porque por lo visto ha fijado por un año y medio los 6 meses más otro año y posiblemente más otro año yo os pregunto de nuevo a todos vosotros que cantidad de preguntas os estoy haciendo a todos vosotros y culés no tendréis ahí hoy quejas que pensáis que puede aportar Kike Setién en el Barcelona o va de verdad dar de nuevo el fútbol que vosotros queréis porque yo recuerdo que Kike Setién ha entrenado a las palmas y ha entrenado al Betis ¿qué tipo de fútbol practica? un fútbol de toque que le puede venir bien al Barcelona pero un fútbol que ya vi yo en épocas anteriores sobre todo en el Betis que salía desde el portero jugando y le marcaron más de un gol por querer salir jugando desde el portero arriesgando que os cagáis yo no sé si ese tipo de fútbol es el que le gusta al Barcelona y al socio culé también recuerdo y os recuerdo que la afición del Betis salía muy quemada porque el equipo sí tocaba mucho balón de banda a banda como la España del Mundial de Rusia mucho balón de banda a banda pero no llegaba arriba y lo que quiere el espectador es que llegue y marquen goles ahora también hay que decir que eso es el Betis y habrá que verlo con jugadores con el Barcelona yo os lanzo esa simple preguntita e incluso fijarse lo guay que soy que os lo voy a dejar por aquí o por aquí os lo voy a dejar aquí mejor dicho en una encuesta para que ustedes votéis si va a triunfar o no va a triunfar Kike Setién en el Barcelona y esas son las cosas que yo quería aquí comentaros con vosotros mi opinión la opinión que se está barajando porque ahora como era la segunda parte del vídeo pero muy escueto la opinión que se está barajando en el chiringuito por supuesto la mayoría están en contra de Kike Setién y eso era de esperar ya sabían el chiringuito que la mayoría son anticulés incluso había gente que son culés señalados y no tampoco están muy contentos con el fichaje de Kike Setién porque preferían a Xavi Hernández por ejemplo y hay gente que le da exactamente igual con tal como Jota Jordi que no viniera Pochettino porque incluso Pochettino que se ha declarado antibarcelonista total estaba en las cábalas para entrar también como entrenador o sea que fijarse el pitoste que estaba montado alrededor del nuevo entrenador del Barça que se ha montado todo a raíz de la Supercopa que mucha gente estaba diciendo para mí también lo es un torneo que no vale un duro que la ha ganado el Madrid y yo lo estoy diciendo de primera hora que no debería haber jugado ni Madrid ni Atlético Madrid pero fijarse que para no valer un duro la Supercopa todo lo que ha traído después o sea la eliminación del Barcelona ha traído como consecuencia todo este percal que se ha montado para que al final le acabe con Barverde de patitas en la calle o sea que algo ha tenido que importar la Supercopa no porque la ha ganado Madrid sino que lo que le ha afectado al Barcelona en sí y a toda la institución en fin chavales esto es lo que yo quería comentar con todos vosotros esto es lo que yo quería que todos supierais y los que no lo sepan que ya os habréis enterado muchos de vosotros quién es el nuevo entrenador de Tortena pero yo ya quería allí comentarlos con todos vosotros dar mi opinión y nada y aquí haciendo un esfuerzo sobrehumano para intentar estar un ratito hablando con vosotros porque me quedo sin voz absolutamente y los ojos los párpados se me caen para abajo porque de verdad chavales que mal se pasa con la gripe joder no me quiero que jamar pero se pasa muy mal así que un saludo a todos gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo suscribiros adiós chau chau